Con su segunda novela, Cruza el charco, y tras la cámara de una joven fotógrafa se asoma a la Argentina de 1978, la que bajo la dictadura militar organizó el Mundial de Fútbol como una forma de blanquear el régimen. La novela es una historia de aventuras que sumerge al lector en una espiral de emociones por las que también el autor transita arropado por la piel de una mujer. Yo como había sido estudiante de fotografía y ese mundo me gusta y siempre me gustó, pues dije, pues vamos a escribir algo que tenga relación con la fotografía, ¿no? Y aproveché para dar vida a Julia. Fue un reto, ¿no? Y tenía ganas de hacerlo, de meterme en la piel de una mujer. Yo siempre digo que soy el séptimo de ocho hijos, que somos cuatro hermanos y cuatro hermanas, estoy casado, tengo una hija, trabajo con mujeres, entonces, bueno, digamos que... Eso también es una especie de hacer un homenaje, ¿no? A todas las mujeres que formaron parte de mi vida, ¿no? Durante su viaje, Julia conoce a un sacerdote asturiano, Gaspar García Labiana, quien luchó en Nicaragua en favor de los más débiles. Ese personaje fue el germen de la novela. Gaspar García Labiana, ¿no? Jura guerrillero que estaba de misionero en Nicaragua y yo creo que él llegó un momento en que cuando vio que con los rezos y la solidaridad que mantenía con él el pueblo nicaragüense, llegó un momento en que vio que era imposible luchar contra las injusticias, ¿no? Entonces decidió cambiar el crucifijo por el fusil y el púlpito por la montaña y se unió a la guerrilla, al FSLN, y no voy a desvelar más porque si no sería distrazar un poco la novela. El autor promete un viaje tras el objetivo de una cámara que permitirá al lector sentir la violencia del poder para triuncar la libertad. En el cajón de este autor dormitan otras historias ya escritas, esperando el momento de ver la luz.